El plan de reordenamiento integral de San Miguelito y aledaño y alrededores, prisma, esas son las letras de un proyecto interinstitucional que se diseñó desde la campaña, por eso el ministro Sabonje que ha venido trabajando en este proyecto no desde hace 16 días sino ya desde hace varios meses para plantear una solución integral al reordenamiento y al desarrollo de un distrito tan importante como este y por eso aprovechamos este consejo de gabinete para que el ministro Sabonje explicara de qué se trata este proyecto que toca transversalmente a muchas instituciones y que desde el Ministerio de la Presidencia estaremos dando esa coordinación y le agradecemos al ministro, al ingeniero Sabonje por la presentación de este proyecto Es un proyecto interinstitucional, un proyecto que conlleva al próximo Ministerio de la Cultura con un centro de arte y cultura, un proyecto que conlleva movilidad humana que será hecho en conjunto con el Metro de Panamá, que es el sistema de metrocables un proyecto que conlleva también trabajos en las redes de agua potable y alcantarillado o sea que también implica LIDAN, también la remodelación de ciertos colegios es decir, está incluido el MEDUCA por eso como escucharon al vicepresidente será un proyecto interinstitucional que se coordinará desde el Ministerio de la Presidencia con una unidad ejecutora específica para este proyecto Ministro, ¿cuáles son específicamente los lugares, las zonas, las áreas, las calles que incluye este proyecto? El proyecto parte por la construcción de un centro de arte y cultura el urbanismo que los rodea y el Metro Cable a partir de ahí pues se irán generando otros proyectos urbanísticos y ahora mismo los pasos a seguir son primero la unidad ejecutora y la ubicación de los lugares donde irán los centros de arte y cultura y evidentemente las estaciones del Metro Cable ¿El Metro Cable qué sectores es? Son dos líneas de Metro Cable que básicamente lo que hacen es, lo que tratan de hacer es llevar a la gente a la estación de San Miguel Ivo del Metro de Panamá, para alimentar al Metro de Panamá y que las personas pues juegan con un pasaje módico que será subvencionado por el Estado pero a través de una asociación público-privada pues llegar al sistema de Metro y de esa forma moverse por toda la ciudad Pero se utiliza el relieve, la cordillera que hay en el relieve Se buscan los puntos altos y en una de estas estaciones pues se ubicará el centro de arte y cultura espacio público y además todo el urbanismo que los rodea Eso va a generar puestos de empleo y va a generar comercio alrededor porque tendrá un tránsito, un tráfico importante de personas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video